Como yo he sido tan amigo del trago Y siempre tengo una razón para beber Yo siempre tomo cuando estoy aburrido Y cuando estoy contento me los tomo también El trago ha sido mi amigo y mi compañero Por eso yo no lo dejo de beber Yo siempre tomo cuando estoy despechado Y cuando estoy contento me los tomo también Yo siempre veo enamorado y despechado Por eso mis amigos quiero que brinden también Écheme en trago, sírvame en trago Écheme en trago que hoy si vengo a beber Écheme en trago que hoy si vengo enfarrao Por eso echenle guaro a mis amigos también Y si mañana amanezco en Guayabá Pues me tomo unas frías y unos traguitos también Hernán Gómez Si no lo tomo no sabría que hacer Quiero tenerlo en la mesa por botellas Para que a mis amigos no les falte también El trago ha sido mi amigo y mi compañero Por eso yo no lo dejo de beber Yo siempre tomo cuando estoy despechado Y cuando estoy contento me los tomo también Yo siempre veo enamorado y despechado Por eso mis amigos quiero que brinden también Écheme en trago, sírvame en trago Écheme en trago que hoy si vengo a beber Écheme en trago que hoy si vengo enfarrao Por eso echenle guaro a mis amigos también Y si mañana amanezco en Guayabá Pues me tomo unas frías y unos traguitos también